¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Estoy otra vez aquí, por segundo día consecutivo. Esto no quiere decir que vaya a estar todos los días a partir de ahora subiendo vídeos, pero bueno, me apetecía compartir con vosotros otra cosa relacionada con el vídeo anterior, que era el fin de semana que había pasado en los Pirineos, pues en ese pre-stage, mini-stage de cara a Mongolia, y es que es el sitio en el que hemos estado alojados. Andrea y yo cogimos un alojamiento en un pueblo que se llamaba Espinal, que en ese momento no me acordaba yo que era una parte por la que pasaba el recorrido de la Miguel Indurain, y entonces, pues bueno, eso resultó que también a la hora de ubicarme y orientarme y todo eso, pues también me ayudó, ¿no? Pero bueno, nos alojamos en una casa rural que se llama Roncesvalles, allí en la zona de Espinal, que está muy cerquita de Roncesvalles, con la frontera con Francia, y entonces lo que voy a hacer es enseñaros esta casa porque creo que merece muchísimo la pena, y yo no sé si realmente lo que habíamos pagado correspondía a la habitación que teníamos, porque sí que es verdad que la casera nos dijo que como había una pareja que se había quedado una noche más de lo que previamente tenía previsto, que nos habían dado otra habitación, pero es que la verdad que por lo que pagamos, que fueron, creo que fueron 130 euros dos noches, pedazo de habitación, y lo bueno es que allí puede hacer una ruta de maravilla, no voy a decir palabrotas, y bueno, voy a aprovechar este vídeo pues principalmente para enseñaros esta casa, con algunos comentarios, pues por si a alguno le interesa ir a andar en bici por allí, o hacer el Camino de Santiago, o simplemente conocer mundo, pues para que tengan consideración esta casa, porque la verdad que nos trataron muy bien, y creo que es un sitio que merece mucho la pena, porque está muy, 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 muy bien, que yo creo que igual algún día volveré, así que sin más dilataciones, dentro vídeo. Bueno, como os he dicho, ya veis que es una casa de fuera, con un aspecto bastante, bastante chulo, es una casa grande, creo que tiene como unas 6 o 7 habitaciones o algo así, y una gran parte de comedor, que esto ya lo veréis ahora. Entonces esta casa se ubica en el pueblo de Espinal, muy cerquita de Roncesvalles, cerca de los Pirineos, y creo que es una muy buena opción para la gente que quiere ir a hacer alguna ruta, o conocer un poco los Pirineos y tal, y que no quiera estar tampoco en la montaña a montaña. Entonces, podemos entrar por aquí o también por otra puerta, y aquí en la entrada nos encontramos como una mesa, con esa estantería gris que veis ahí, que hay como varios juegos de mesa y tal, por si alguno quiere jugar en esa mesa. Luego ya, si tiramos un poquito más para adelante, encontramos también como otra parte de estar, digamos, con dos mesas amplias, pero si seguimos avanzando, digamos que pasamos unas escaleras, y nos encontramos con toda la parte del salón, con su respectiva televisión, que por cierto, los sofás son muy cómodos. Esa mesa enorme de comedor que da esa parte verde que tiene, el jardín ese que tiene para tomar el sol ahí al lado, y esto que veis aquí es, digamos, la barra donde también tienen un frigorífico y todo eso. Entonces ahí hay otro pasillo que tiene un baño y todo eso, para la parte de abajo, pero por aquí iremos subiendo poco a poco a las escaleras, y yo creo que estas habitaciones que están aquí es alguna de las que tendríamos que haber estado nosotros, pero como veis estamos subiendo poco a poco, poco a poco para arriba, porque la habitación que nos dieron, fijaros también qué techos y qué claraboyas tienen, pues la habitación que nos dieron es esta que veis aquí entreabierta, que ya había preparado un poco el vídeo, y fijaros qué preciosidad, con dos camas ahí y tal, lo siento porque la cama está sin hacer, esto es ya justo una cosa que grabé ya cuando nos íbamos, pero fijaros qué altura de habitación, qué de espacio y qué preciosidad de baño, con una bañera que está bastante bien, sí que eché en falta en este caso, miradme ahí en el espejo, sí que eché en falta ahí que hubiera un tapón para poder pegarnos un buen baño como manda, pero ya veis que en general es una habitación barra casa que es muy luminosa, debido a las claraboyas que tienen, y ya veis, al final nosotros éramos dos personas, Andrea y yo, y aquí nos dejaron dos camas, pues que podrían ser perfectamente para niños, y luego esa grande que veis ahí deshecha, pues que es la principal, digamos, que es donde dormimos. Más allá del jardín ya veis ese parking, que es ahí lo que suelen habilitar para poder dejar los coches, pero ya veis que está en un entorno muy, 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 muy tranquilo, y no sé si os habéis fijado, ahora os lo enseño más en detalle, que está preparado, no sé si para peregrinos o exactamente el qué, pero tienen cantidad de enchufes, ya veis ahí, en los que no vas a tener ningún problema a la hora de conectar tus cosas. Esta que estáis viendo aquí es justo la vista que hay desde arriba, digamos, que yo creo que ahí se puede hacer una habitación o poner unas camas para el tema de los críos y tal, pero bueno, esta que habéis visto aquí es esta casa de la que estuvimos, la Casa Rural de Roncesvalles, y que yo os recomiendo encarecidamente que, si tenéis tiempo y os apetece visitar la zona, pues que vayáis allí, y si vais, pues ya me iréis a ver qué tal. ¡Gracias!